Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innovadores, el podcast oficial de Entrepenop, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóñanos con un like, dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, dándole a seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Juan Ángel Martínez Ochoa, fundador y director general de Foodbox, cadena de restaurantes especializada en hamburguesas, con presencia en diferentes estados. Hablaremos con Juan sobre los retos de la industria restaurantera, el poder de la recomendación de boca en boca y cómo superar la desaceleración de la novedad. No importa a qué te dediques, sigue innovando. ¡Hey! Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entrepenop, y quería venir a contarles qué hacemos en la empresa cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. Somos una empresa con cientos de speakers de todo el mundo que nos ayudan a crear espacios que democratizan el pensamiento emprendedor. Cada mes en la Ciudad de México tenemos eventos abiertos al público para que aprendas de los grandes innovadores y los diferentes lados de ser emprendedor. Y si quieres llevar a Entrepenop a tu empresa u organización, producimos eventos, podcasts y talleres privados. Toda la información puedes encontrar en entrepenop.mx o puedes mandarme un WhatsApp al más 52 55 32 22 91 84 o un correo a sebastián arroba entrepenop.mx. Escríbenos y seguro podemos hacer grandes cosas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entrepenop. Yo estoy con Juan Ángel Martín, fundador y director general de The Foodbox. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Oye, Juan, para los que no estén tan familiarizados con lo que hacen The Foodbox o no han podido ir a alguna de sus sucursales, no sé si nos puedas contar un poquito más sobre lo que hacen. The Foodbox es un restaurante, es una marca de hamburguesas, de hamburguesas de especialidad. Y empezamos en Monterrey hace ya nueve años. Y actualmente estamos en Monterrey, en Ciudad de México y en Saltillo. Los que no nos han conocido, pues los invitamos a visitarnos cuando gusten. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo empezó Foodbox? ¿Cómo tuviste la idea? Mira, hay varios orígenes de la historia, de cómo empieza el proyecto, la idea. Yo en lo personal, yo soy chef, yo estoy de gastronomía y administración de restaurantes. Pero más allá de eso, recuerdo que hubo dos cosas. La primera es, un día mi hermana le dijo a... Estábamos platicando, mi papá, mi hermana y yo, y ella empezó a platicar de que conocía que Monterrey era un lugar de crepas, de comida francesa y demás. Y que le había gustado mucho. Esto fue hace, me imagino, unos 11, 12 años. Y ella dijo una frase que a mí me resonó un poquito ahí en la mente, que dijo, faltan ese tipo de lugares. Le dije, ¿a qué te refieres con ese tipo de lugares? Pues es que en Monterrey está lleno de lugares muy caros, muy mamilas, muy high-end, fine dinings. O comida rápida, muy industrializada, callejero, chafón, etcétera, etcétera. El adjetivo que le quedaba comentar. Dice, pero no hay nada en medio. O te gastas una lanota de totota, o vas a algo súper comida rápida o de baja calidad. Entonces ella me dijo, faltan lugares que te puedan dar una buena propuesta de valor sin tener que empeñar un riñón. Y eso empezó a resonar un poquito en mi cabeza. Después de eso, recuerdo que estaba un día viendo una serie gringa que se llama How I Met Your Mother. No sé si algunos de ustedes la han visto, ya tiene tiempo. Y hay un capítulo, yo no era súper fan, pero en ese momento puse a verla. Y había un capítulo de How I Met Your Mother donde Marshall, el protagonista, llega a Nueva York. Él es foráneo, no es de Nueva York. La gran manzana, gigante de la ciudad. Y le dice, no te salgas, no te salgas. Se muere de hambre y sale de la ciudad a buscar un lugar donde comer. Y se encuentra un localito de hamburguesas, un burger joint que lo dicen los gringos. Y tiene un orgasmo gastronómico. Comprueba la hamburguesa y hace un speech en donde dice, esta hamburguesa no es solo una hamburguesa, es mucho más que una hamburguesa. De hecho, eso después volvió a nuestro blog en Central Equipo Fundox. Mucho más que una hamburguesa. Y empieza a explicar la epifanía que tiene con esta burger. Alguien regresa a su departamento y le dice a su compañero, tienes que probar esta. Pero como Nueva York es Nueva York, la intenta buscar y nunca la encuentra. Y se vive traumado porque no encuentra ese local que lo llevó al cielo con una hamburguesa. Entonces, todo el capítulo se trata de que intenta llevar a mucha gente y toda la vida se la pasa buscando ese local. Y dice, este debe ser, este debe ser, este debe ser. Y no es, yo veo eso y pues yo, gastrónomo, foodie, amante de la comida, amante de las hamburguesas, dije, oye, no hay en Monterrey un lugar que te evoque esa sensación de tengo que llevar a alguien a probar esta burger. Entonces, de entrada ahí empezó a entrar mi misión en la cabeza y tercer punto clave de la historia es, ya después de estudiar, de trabajar en algunos restaurantes, me fui al extranjero a trabajar también en España en otro restaurante y llevo a Monterrey, estoy jalando y un día el gerente del restaurante en el que estaba y yo dijimos, oye, pues si ponemos algo y ¿qué se te ocurre? Y vamos a renunciar, entonces nos amalentonamos, renunciamos los dos, nos íbamos a asociar, empezamos a hacer todo el proyecto, que no era foodbox, era parecido en algún sentido, pero no era foodbox. Y de repente él se rajó, dijo, ¿sabes qué? Para ser mi novia, no puedo arriesgarme a emprender y mejor voy a regresar a jalar y se salió. Y se regresó, perdón, se rajó y me dejó a mí picado. Me dejó a mí picado, yo ya había vendido mi carro, era lo único que tenía, un carro a mi nombre, ya lo había vendido, me habían dado como 100 mil, 120 mil pesos. Y dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer con esto? Y empecé a pensar qué puedo hacer, qué puedo hacer porque un restaurante es mucha más inversión, incluso hasta un food truck es más inversión. Y dije, voy a empezar. Lo que hoy en día es muy normal, pero en ese momento, hace 10 años, no era tan normal porque no existía ni Werner Rapid. Y dije, voy a empezar una cocina de servicio de domicilio en el patio de mi casa, oculta, donde nadie sabe dónde es, pero voy a montar una buena marca, un buen producto, un buen menú. Y de ahí conecto esos tres eventos de la plática que tuve con mi hermana, del lugar de morir, pedir ese craving de piel y que probarla. Y tercero, pues un lugar de delivery, que era lo que me daba la lana en ese momento para empezar. Y es así como nace Foodbox. De hecho, el nombre es tan literal de que nace como un delivery, pues era una cajita súper bonita y el tema de la caja. Perfecto. Así es como. Que fíjate que no sé si esto ayuda en algo a probar que tu concepto funcionó, pero yo conocí justamente a ustedes porque yo fui a Monterrey, me quedé con unos amigos y bueno, le mando saludos a Blas y a Ale. Ale justamente me dice, Sebas, a ti te gustan las hamburguesas, ¿verdad? Sí, ya sé a dónde te voy a llevar. Y ya, ok. Y ya, justamente. ¿Hace cuánto fue eso? Esto fue en 2019. Fue 2020. No, no. Fue 2020. Antes, poquito antes de la pandemia. Más o menos. Algo por ahí. Entre finales de 2019, principios de 2020. Por ahí. No tengo tan buena memoria en comparación, pero sí por ahí. Y nada, o sea, me dijo, tienes que venir. La verdad es que Alejandra es bien fan de ustedes. Entonces, nos contó bastante de la marca, ¿no? De cómo hacían ciertas dinámicas, cómo estaba la comida, o sea, los locales, etc. Ahí creo que todavía no, me parece que todavía no habían abierto en Ciudad de México y en Saltillo, o al menos no en Ciudad de México. Y pues nada, tengo que admitir que al menos de este lado literal yo me enteré del concepto porque lo logré el cometido, ¿no? Gracias. De alguien que te recomiende. Sí, sí, sí. Esa era la idea. Justo en esa época es cuando, unos meses antes de la pandemia, es que arranca el proyecto Ciudad de México. Nosotros vamos a Ciudad de México en enero, diciembre, enero del 2020, diciembre del 2019. Este, ponemos nuestra primer Dark Kitchen y empezamos similar a como empezamos en Monterrey, puro delivery. Esa fue la postura en Ciudad de México. Ya en Monterrey, ya en ese momento, ya no era puro delivery. Había varias sucursales, restaurantes, servicio completo, venta de postres, bebidas, alcohol, etc. Y en Ciudad de México así empezamos. Y también ahorita ya aquí en México estamos en las mismas, ya no solo delivery, sino también los full restaurantes. Te tengo que preguntar porque yo soy un gran fan de que la carne tiene que estar caliente cuando me llega. Y por eso yo nunca me atrevo a pedir delivery de hamburguesas. Aunque soy fan de las hamburguesas, nunca me he atrevido porque digo, oye, si está fría, no me gusta y seguro me llega fría. Ustedes obviamente encontraron una solución porque si no, pues no les hubiera ido bien. Pero te quería preguntar, por el mismo giro que ustedes manejan ¿no fue un reto eso? A lo mejor más por perspectiva. Súper, súper reto. La realidad es dos cosas. La primera es igual que a ti. A mí me encanta que lo frío esté frío y lo caliente esté caliente. De hecho yo, sobre todo, digo en general, una hamburguesa, unos tacos, una sopa, no sé, un pozole. Me gusta que casi queme. Entonces, claro que valoro mucho eso. De hecho, las pizzas siempre las recaliento en mi casa porque llegan tibias del 90% a las veces cuando pides delivery también. Entonces, si era un reto, las papas también son uno de los productos más complejos para aguantar el vapor de una bolsa, de una caja, se aguadan. Entonces, siendo sincero, la realidad es que nuestra hamburguesa es mejor en comedor que en delivery, pero hemos ido innovando y desarrollando y buscando y haciendo pruebas y empaques y mil ensayos para que estén lo más, más, más parecidos posible a lo que probarías en el restaurante. Usamos nosotros, y es un costo extra, usamos aluminio y después del aluminio el liner o el papel encerado y la otra parte está la caja y la otra parte está la bolsa. Eso, por un lado, te ayuda a que la temperatura no se pierda, pero por otro lado sí genera un poquito de vapor y cosas así que la realidad es que la hamburguesa sigue sabiendo súper, súper rica y súper bien, pero pues sí, el purista, purista va a decir que es recién salida de la plancha del comal, de la parrilla, etcétera, etcétera. Oye, mira, bueno, antes de hacer la pregunta para los que no estén tan familiarizados, las Dark Kitchens, para decirlo mal y rápido, son restaurantes que pues no tienen un local físico al que puede ir el cliente, que más que nada uno pide pues en estas plataformas de delivery, Uber Eats, Didi Food, Rappi, etcétera. Sí. Y pues ya, ¿no? Y la verdad es que en general me llama bastante porque me parece un gran modelo para comprobar concepto y sobre todo cuando no tienes mucho capital para empezar un negocio. Pero sé que muchos no alcanzan a hacer esa transición. Para los que nos están escuchando que tienen esta idea de quiero, quiero hacer más grande mi, o sea, quiero mi Dark Kitchen que eventualmente se vuelva un restaurante porque eso también tiene otros tipos de beneficios, aunque también otros costos. Algunos tips que les pudieras dar. Uf, es un tema súper profundo que le pudiéramos dar uno, dos o tres podcasts exclusivos episodios al tema del delivery Dark Kitchen, marcas virtuales y todas las cosas que están ocurriendo ahorita. Nosotros hemos aprendido a la mala, hemos experimentado y hemos sacado un chorro de conclusiones de nuestra experiencia propia que está limitada o sesgada en nuestra experiencia pero que sí nos dicen mucho. Las Dark Kitchens como comentas tienen sus pros o ventajas si es un buen experimento bajo costo barrera de entrada la inversión inicial es mucho menor a poner un localote o un restaurante con front sin embargo pueden traer algunas realidades de unos costos ocultos bastante ocultos como por decir si es muy barato mucho más barato por una Dark Kitchen pero se requiere dinero como quiera para jugar el juego del delivery hoy al final del día mundo capitalista en el que vivimos y estos marketplaces así como hoy por hoy le llaman al mercado libre o Amazon o Marketplace Rappi, Uber y Didi también lo son y necesitas lana para hacer publicidad fuera dentro de la plataforma fuera de la plataforma perdón y dentro de la plataforma es decir tú abres Rappi, Uber o Didi en la Roma en la Condesa en Polanco en San Pedro aquí en Monterrey o en cualquier lugar en Guadalajara en Zapopan en cualquier lugar bastante con bastante concentración de restaurantes y te van a salir 80 200 o hasta 350 opciones entonces ¿en qué momento llegas a ver 350 opciones? nadie ve 350 opciones ves las primeras 20 las primeras 30 las primeras 50 y para salir en esas primeras 20 30 50 hoy por hoy las plataformas cobran entonces pues como quieras se vuelve un juego de dinero y en donde hay muchas es donde dices esas Dark Hitchens que no logran hacer la transición es porque creen que porque están en Raptive o en Uber la gente las va a ver pero no te ven no te ven si no le metes dinero en Facebook si no le metes dinero en Instagram si no le metes dinero en la misma plataforma o ¿qué sí se puede hacer? no quiero decir que no se puede que no se puede y que no se puede claro que con dinero va a ir el perro y es más fácil pero ¿qué sí se puede hacer cuando no hay dinero? ser muy creativo ser muy creativo con piezas virales orgánicas con presencia en otro tipo de contenido redes orgánicas como TikTok como Reels teniendo un súper producto y teniendo la paciencia de que orgánicamente va a ir escalando boca a boca con recomendaciones así como la que hablábamos ahorita de tu amiga Alejandra o como empezamos nosotros que boca a boca se fue corriendo es todo un tema por ejemplo cuando nosotros arrancamos Facebook era un lugar muchísimo más dócil para publicitar había menos contenido peleabas contra menos contenido y era más barato realmente convertir después se saturó tanto Facebook que necesitabas presupuestos muy altos y se volvió Instagram y Instagram se volvía más barato para viralizar porque no había tanto contenido ahorita Instagram está tan lleno que se volvió bien caro y bien difícil sobresalir ahí que ahora es TikTok y así pasa con todas las plataformas entonces tienes que estar buscando en donde si te vas a ir por una estrategia de delivery digital Dark Kitchens pues en donde la gente te va a conocer porque a diferencia de un local en donde pasas por la avenida y lo ves aquí Dark Kitchen es eso estás oculto te tienen que ver en el mundo online y eso tiene que llevar o dinero o creatividad eso en primera parte para que te vean segundo que te compren que el producto sea excepcional que hayas hecho las prácticas de empaque que el producto viaje bien que esté rico que tengas un buen soporte o atención al detalle o ser bien perro para este tema de tuviste un error cómo reaccionar darle seguimiento comentarios críticas retroalimentación etc etc y así poquito a poquito ir construyendo una marca pero en conclusión si se puede el tema de las Dark Kitchens abre algunas cosas pero pues hay que ser bastante como quiera creativos y fácil no está perfecto oye Juan por ejemplo ya nos contaste la forma de cómo empezar a llamar la atención etc pero con los restaurantes en particular creo que es difícil todos o al menos la mayoría tienen como que su curva donde es la novedad luego ya tienen clientes fijos y luego pues la verdad es que es muy difícil mantenerse relevante en cualquier negocio pero creo que sobre todo en los restaurantes que hay muchos y que por donde quieras que sea el argumento vas a encontrar docenas y no es que cientos que cubren lo mismo es que bueno bonito y barato hay un montón es que de premium hay un montón es que que el local esté bonito que está accesible que esté céntrico o sea y hay muchos que que juntan todas esas cosas en tu caso cómo cómo ha sido el proceso para que no solo no no se no perdón deja pienso como lo fórmulo para que no solo no se desacelere el crecimiento sino que también pues no es se asente la misma reputación y y no sea solo una cuestión de estarle metiendo a redes sociales o estar cuidando la calidad o sea porque al final de todo se aburre la gente inevitablemente sí sí no es algo medio paradójico porque por un lado constantemente en nuestra conversación equipos amigos conocidos por ejemplo muchos amigos y conocidos es ya viste las hamburguesas que salieron por acá ya viste las hamburguesas que salieron por allá ya viste lo que están haciendo de aquel lado y te empieza a generar un le llaman ahorita las vasos le llaman este fomo este miedo de que estás quedando atrás y empiezas a sentir como que si le cambio y si le muevo y si le innovo y si ahora bailo un tiktok y si ahora no sé qué y si ahora le meto las hamburguesas algo raro y tú me dices la gente se aburre sí totalmente la gente va por novedades pero por otro lado o sea tanto en México como en el extranjero digo pues por excelencia le vamos a a McDonald's in and out este a Guara Burger o aquí en México en mi caso digo más regional es del norte pero es Pollo Loco este y así un fin número de restaurantes que tú dices oye son muy básicos en su menú de hecho tienen tres, cuatro, cinco productos estrellas incluso su mercadotecnia es un poco lineal o convencional o no muta con el tiempo pero pasan dos consumes si son muy clavados en este tema de consistencia calidad controles este que siempre sea lo mismo número uno número dos algo que nos cuesta mucho a nuestras generaciones ahorita que yo le digo mucho a mi equipo sin dejar de lado la innovación a mí me gusta la innovación y me gusta novedo pero al mismo tiempo no quiero vivirme toda la vida pensando en qué es lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo sin perfeccionar lo que ya hacemos ese segundo elemento es paciencia o sea por ejemplo yo le digo mucho a mi equipo en Estados Unidos hay una marca ahorita que digo hay varias que la están rompiendo desde Chipotle hasta Cheichat pero la marca que más 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 le está reventando la cabeza a todos en la industria gastronómica en Estados Unidos yo iba todos los años a un congreso en Chicago que se llama National Restaurant Association y en ese congreso había muchas pláticas y todos hablaban de casos de éxito y todos Hard Rock Applebee's Chili's McDonald's todos hablan de Chick-fil-A Chick-fil-A es una cadena de sándwiches de pollo frito en Estados Unidos que ahorita vende más por sucursal que McDonald's que Starbucks que Burger King que Guara Burger y tiene un crecimiento año contra año monstruoso y yo le digo a mis equipos le digo Chick-fil-A tiene 66 años 70 años nosotros ¿cuánto llevamos? acabamos de celebrar 9 paciencia paciencia este y digo y esa es una de las marcas que aparte del tema de paciencia tiene muchas otras virtudes pero igual aquí en México hay marcas de 20, 30, 40, 50 años que es ahí donde dices bueno los tiempos han cambiado está un poquito más agrediente la competencia ahorita la tecnología las redes etc pero es aguantar y picar piedras para para no perder esa relevancia para ser súper consistentes para no aburrirte ni tú en dar el producto ni el cliente en recibir lo que espera no sé si me explico sí totalmente oye justamente ahora que dices eso eh ha sido difícil cuidar tu pasión digo yo sé que tú eres chef y que eso y luego me da risa porque casi siempre que sobre todo gente que al final no emprende pero cuando dicen ah deberíamos de poner un negocio ok pues pongamos un restaurante o es el sobre todo si son dos vatos dicen restaurante o bar de hecho mencionó el joven que dijiste antes hay un episodio donde bar se volten y dicen dijimos la frase que todo par de amigos dicen en algún momento de su vida y si podemos un bar pero bueno más allá de eso yo te quería preguntar porque yo tengo muchos amigos restauranteros y la verdad es que lo comprendo muchos muchos apenas llego me dicen oye ¿comemos? sí y yo me empiezo a sentar en su restaurante porque por pura inercia estoy en tu restaurante pues si vamos a comer mejor como en el tuyo etcétera y yo no, no, no en cualquier otro lugar menos aquí porque porque ya se hartaron ¿no? porque de todo lo bueno y de lo malo pero pero hasta de lo bueno uno se harta ¿no? entonces muchos de estos amigos restauranteros me dicen Sebas yo sé que doy muy buena comida yo sé que buen precio o sea es el restaurante que yo siempre hubiera querido como consumidor pero pues yo ya me harté o sea y hasta ciento punto ciento gacho por ellos en tu caso ¿cómo has cuidado esa de o sea ¿por qué no? no es una cuestión de qué tan buena eso no es la hamburguesa sino ya más de la misma familiaridad sí y una es la familiaridad y por otra no solo es la familiaridad es yo por ejemplo en mi yo le llamo paranoia en mi positiva paranoia o en mi me llaman este tema compulsivo perfeccionista este de siempre estar viendo qué mejorar en dónde está el error que es el momento en donde yo en mi restaurante soy muchísimo más crítico en el restaurante de alguien más y eso pues genera un valor para eso eso hace que mi recencia sea mejor pero a la hora que yo estoy comiendo con mis amigos eso lo único que me hace es que no estoy en paz mental contigo si no estoy viendo si lo están haciendo bien si lo están haciendo mal si está rápido si está lento si está limpio si está sucio si está y eso y eso lo hace un poquito complicado siempre intento y creo que es un balance a cuidar que en el momento en que el lugar ya no se vuelve atractivo para ti algo estás haciendo mal y tú me dices es que no es el producto pero aún así si hay una ceguera de taller que se desarrolla entonces por un lado sí quiero que me guste ir y sí voy por ejemplo en mi casa pido mucho pido mucho tenemos cuatro marcas no nada más de fútbol pido mucho de mis cuatro marcas y es constante tema de calidad y me pongo pique a la hora de pedir pero al final del día en el ambiente en el que estoy pues me puedo estrenar con el restaurante si me cuesta un poquito más y también no me salgo de la regla de tus amigos restauranteros creo que a veces evito si es un tema de placer evito estar en mi restaurante porque estoy trabajando siento que estoy trabajando perfecto yo he oído mucho que no hay negocio que estrese más en el mero momento que un restaurante tú dirías que es cierto porque están pasando mil cosas bien más hay un cuadro recuerdo donde lo hice un cuadro muy padre de una pintura de estos dibujos digo una caricatura de estas caricaturas tipo Wally están de donde está Wally que tienen un chorro de cosas sucediendo hay uno así de una operación de un restaurante y pues es caos por todos lados toda la gente corriendo lo que está sucediendo en el horno en el pase en el baño en la cocina en el bar etcétera etcétera yo creo que el tema de los restaurantes yo siempre digo que es como los dietas es como el comercial todo el mundo tiene uno al menos en la cabeza todo el mundo quiere poner un restaurante así como dijiste tuvo un bar pero no es para todos y no es por un tema de levantarse el cuello y decir que eres mejor o peor que nadie pero si es para un tipo de persona que le gusta el estrés o sea es para un tipo de persona que le gusta la atención a mí lo personal me gusta me aburriría tener esa atención a veces todo en exceso es malo no puedes vivir toda la vida estresado pero sí para dedicarte a esto tienes que tener un poquito de masoquismo de que te guste sufrir un poquito de esa tensión y esa constante de vorágine que no no es súper no es súper predecible no es este checo el reloj se acaba la hora y me voy este acá hay muchas variables perfecto oye Juan para ir terminando a todos los invitados del equipo les pedimos sus tres si's y tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos? mira tres primero los positivos los tres si's uno que veo súper crítico es hay un cuate que se llama John Maxwell que habla de la ley del tope y la ley del tope es todo negocio todo proyecto toda empresa va a llegar tan lejos o tan bajo como la capacidad de su líder entonces yo creo mucho en que Foodbox está topado por mí y por eso creo mucho en necesito estar ejercitándome a mí en cuanto a mente recursos capacidades libros audiolibros podcast conversaciones personas entonces número uno es busquen cómo crecer busquen sean muy intencionales en cómo crecer vivimos en un mundo en donde como que nos llenamos de puro entretenimiento y está bien hay momento para todo pero pero es ser intencional con buscar qué cosas nos hagan crecer número uno número dos que sí pues también dentro de ese crecimiento pues buscar personas personas claves personas claves que te acompañen en ese camino ya sea desde amigos o también consejeros consejeros desde la estructura muy este muy córpora y de tener un consejo en un negocio eventualmente pero más allá de eso si estás en una etapa más temprana de gente con quien rebotar ideas gente con quien te pueda decir si estás equivocándote gente con quien puedas rebotar un poco ese camino número tres y esa a mí me cuesta muchísimo no soy ni cerca el mejor en ella pero número tres es intentemos o intenten disfrutar el camino o sea al final del día un poquito estuve leyendo un libro y hablé un poco de eso que se llama The Messy Middle de Scott Belsky y ese libro habla de que nos venden que en los emprendimientos hay una salida hay como una escalera ascendente en donde empiezas el proyecto y vas creciendo hasta que lo vendes o sale a bolsa o llega millones de ventas etcétera etcétera después no se das cuenta que no es una escalera es una cosa súper arriba abajo revuelta compleja entonces en ese tercero es dentro de esa complejidad saber disfrutar el camino saber ser agradecidos saber disfrutar esos pequeños éxitos a veces a mí me cuesta por lo autocrítico que soy siempre es algo bueno pasa y no estoy pensando en que sigue en que sigue en que sigue entonces creo que es disfrutar un poquito más esa sería la tercera que no cosas negativas la primera de la cual hablo mucho yo es no no bueno en positivo seamos humildes en el sentido de no que creamos que nuestra idea es la mejor idea del mundo y no le metan mucha lana a su idea en un inicio para resumirles no le metan mucha lana a su idea en un inicio hasta que no verifiquen y comprueben que su idea y su experimento tiene una validación del mercado es decir yo veo de repente negocios y digo que valor porque sobre todo no está mal que lo intentes inténtalo todo está mal que lo intentes con todas las cartas sobre todas las fichas sobre la mesa es que cuando pudiste haber intentado primero con una o dos fichas y vas pivoteando y vas corrigiendo en el camino entonces yo cuidaría mucho eso primero de no echar toda la carne al asado desde un inicio experimentar y probar número dos de cosas que no hacer pues tal vez tendría que ver con un tema de de no no rendirte no desanimarte ahorita hablaba de este tema de la paciencia de este tema de la paciencia de los restaurantes o negocios que tienen muchos años que yo admiro y que esperamos algún día podamos estar ahí en ese tipo de listas pero pues que la gente entienda que todo tiene un proceso y que no es instantáneo entonces no evitar ese cortoplacismo tercero de que no hacer este pues no no empieces algo y eso es clave este no empieces algo solamente porque deja dinero obviamente esto no es beneficencia es business y claro que tienen que tener una razón de negocio pero a lo mismo tiempo que sea algo que disfrutes que te apasione y que tenga una visión o una misión más allá de simplemente hacer lana este tú me cuidaría mucho ese tercer pecado capital o sea si vas a hacer eso pues digo hagan como que no dije eso pero a eso se dedican los factureros o los otra otra raza que busca otro negocio más allá que simplemente hacer lana algo que realmente te apasiona perfecto oye Juan si alguien quisiera enterarse un poquito más de foodbox pedir por delivery ir a los restaurantes como se pueden enterar más en redes síganos los invitamos a seguirnos en Instagram foodbox MX la foodbox de la caja de comida en inglés en Instagram en Facebook en TikTok nuestra página de internet es foodbox.com .mx por ahí en YouTube el año pasado estuvimos en Shark Tank si quieren ver ahí el episodio pueden ver ahí un poquito de nosotros y además de esta entrevista hay algunas otras en Spotify y en YouTube donde pueden escuchar más las sucursales como mencioné están en Ciudad de México Espolanco Roma Santa Fe Insurgente Sur en Saltillo y en Monterrey estamos en muchas partes está muchísimo más fácil encontrar en Monterrey nos ubican bastante más y pues nada dénse la oportunidad de probarnos de criticarnos de amarnos de odiarnos la verdad que estamos a sus órdenes y queremos queremos hacer un restaurante que sea preeminente en muchos sentidos aquí en México que poner tener un poco de nuestra de nuestra apuesta es esa cosquilla que todo todo aquí sobre todo en cadenas todo lo importamos en Estados Unidos entonces creo que podemos hacer algo con manos mexicanas mentes mexicanas igual o más fregó que cualquier otra cosa grinda perfecto oye Juan pues nada más quiero agradecerte por el tiempo espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa keep it up gracias muchas gracias si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube Spotify Amazon Music y Apple Podcast no te olvides de suscribirte a los canales calificarlos y comentar lo que te parecieron y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast no importa a qué te dediques sigue innovando para que más